ahora que andamos haciendo estos trabajos nunca paran, estamos aprovechando la lluvia y estamos mirando la gravilla, los gallos se están emplumando, lo estamos aprovechando y más o menos, este es el trabajo que uno todos los días hace, o no todo el mundo hace pero como a mi me gusta la cosa también, tenemos esto para acá, le cogemos estas plumas para que el patio se vea bien, hay una laguina está ahí, esparle huevito, en este momento vamos a dejarla para no molestarla, mira, estoy comiendo las plumas para que se vea bien, aprovechando la lluvia para limpiar, mira todas estas plumas las tiramos así, esto más o menos, tapándolo un poquito, después le damos la gravilla otra vez en los gallos siempre hay algo grande, y yo soy de los que me gustan las cosas limpias, y bien, lo he dicho muchas veces, y ahí quedó, quedó mejorcito y al mismo tiempo, la misma lluvia va a limpiar la gravilla y si no, pues le metemos manguera, y este es el procedimiento que estamos haciendo hoy, todos los días estamos haciendo, quiero grabar de YouTube, muchas gracias a ver un pollito acabado de recogerlo, y el acabado de recogerlo, tiene como cuatro meses y una semana, mira que cosa linda, y nada, estamos bregando los gallos, ayer me molesté y los descresté casi todo, era ese, lo descresté, era el blanco ese, este se vendió para Texia, se va a enviar para Texia esta semana, esto aquí más o menos atrás lo mejoré un poquito, ¿se acuerdan que aquí estaba el trampolín antes? pues moví el trampolín para allá, y simplemente puse las líneas de animales por ahí, por ahora, pero después vamos a enseñarles un poquito más los pollos, es mucho, mucho, mucho pollo suelto por ahí, mucho macho, mucho pollo lindo y saludable, mira por qué estoy haciendo ese trabajo, mira que bien y ahora queda la jaula que eniquita, mira adelante, mira que la jaula queda espetada, a la laiga del gallo escarbe y hace bochincha, mami, 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 todo este blu de pluma, que es lo que estoy limpiando, todavía falta, está gente en pluma pero, a mí me gusta mucho la limpieza, mira, el acto, todo eso estaba espetado, toda esa jaula subo hasta ahí, también le pongo las cacharras altas, que ya le di comida y no puedo enseñarles, pero le pongo las cacharras altas, porque el gallo tiene que pararse, algunos tienen que pararse de puntitas a comer, mira esto que, mira esto como va a subir, estoy acomodando pero todavía falta, entonces cuando el gallo quiere echar la comida, él tiene que pararse de puntitas a comer en la jaula, y al pararse de puntitas, él está haciendo un mini ejercicio en las piernas, y todo en los gallos tiene que ver, todo, mira por ejemplo, en el aspecto que yo lo digo, este gallo es alto, eso el cuadra bien, pollo alto pero mira, mira este pollo, ves que hacen un mini movimiento en los pies, para abajo y para arriba, que mira, es un mini ejercicio, aunque tú no lo creas, ellos están ahí, para abajo y para arriba, y el que es alto, pues no tiene problema, el gallo que es pollo chiquito, él está ahí haciendo fuerza en la puntita de los dedos, y como te digo, todo tiene que ver un mini ejercicio, mira como están los pollos, parte de los pollos, parte de los pollos, parte de los pollos que están sueltos por ahí, hay muchos matos para que están atrás, ahora mismo el portón está cejado y están allá pillados, mira que lindo van la pollería, pero bueno, quería enseñarles eso detalladamente, mira que nítido queda esto, el que le gusta, le gusta, a mí me gustan las cosas bien, y bien hechas, y que todo esté nítido, y que los animales estén bien, aquí los animales comen hasta primero que yo, y comen mejor que yo, aprovechando la lluvia, y demostrándole a ustedes que esto es todos los días, 7 días a la semana, 365 días al año, hablamos, como dos minutos,